Estamos de regreso para seguir platicando lo que mencionábamos, digo, desafortunadamente hubo algunas lluvias aquí en la ciudad de León, para la gente que no sepa, este programa lo grabamos en la ciudad de León, hubo una tromba hace algunos días y se cayeron cables y muchas cosas, y seguramente eso todavía está provocando algunas fallitas, entonces, como queremos seguir platicando de fútbol, vamos a seguir comentando de lo que estaba sucediendo, y pues esperando que usted también nos diga si le gusta Zona de Gol en la penumbra, porque también tiene su... Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona de Gol, y hoy vamos a platicar acerca de todas estas jornadas, la 10 y la 16, porque esto ya parece una película de Alejandro González Iñárritu, ¿no?, que va, es aquí, luego nos lleva al futuro en el torneo, y luego otra vez está aquí de vuelta, entonces, así con ese desorden que está la liga en estos momentos y partidos de media semana y todo lo que está aconteciendo también con el rebaño sagrado, vamos a platicar todo lo que está sucediendo, pero antes de entrar en materia, quiero saludar a mi amigo Jesus Martínez, que nos conocemos, así, puño, puño. Izquierda, derecha, gancho, derecho, gancho, izquierda. Pues sí, un gustazo mi tabo, y sí, ahora no fue jornada doble, fue jornada y media, porque la jornada 16 no se jugó por completo, hay que recordar que por este tema del Mundial, otra vez nos mueve el calendario y varios partidos de la jornada 16 se adelantaron a esta media semana para poder terminar a tiempo el torneo, aunque es antes del 30 de octubre, si no me equivoco, y pues por eso se jugaron 5 partidos de la fecha 16, donde pues nos deja claro que las revelaciones se dan en un par de días, y estamos hablando de que la América y las chivas son la sensación del torneo, mi tabo. Así es, parece que despertaron, digo, más de la América, porque me parece que la América ya tiene más jornadas, que está siendo un equipo fuerte, goleador, ¿no? Cuando no le pongan al Real Madrid a la América, porque lo destroza, ¿eh? Al Barcelona, al Milan, a todos los equipos, que por cierto ya vamos a hacer la Champions también. Hay que decirlo. Y ya, este, posteriormente revisaremos, haremos nuestra edición zona de golf, Champions, si te parece. Champagne. Champagne, a ver, Champagne, fútbol Champagne, como le dicen por ahí en algún otro medio de comunicación, y sí, este, me parece que chivas y América finalmente están ahí como que despertando. Yo creo que la estrategia, bueno, hubiera sido quitar al Tano al inicio del torneo y a Ricardo Cadena y regresarlos a la mitad, porque ya vimos que de la mitad para adelante es cuando empiezan a funcionar. Bueno, el Tano es un poquito antes. Un poquito antes. Entonces, pero sí, me parece que la América de la noche a la mañana se ha convertido en un candidato natural para poder ser campeón, el América, digo, se va subiendo cada vez, va acercándose más a los lugares de arriba y los de arriba como que van, así como que están un poquito más irregulados, están aflojando y yo veo la América que va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y las chivas que pues de repente, bueno, partidos, dos partidos donde, por cierto, golearon en el Caxon, golearon, chivas golearon. Y hubiéramos ido, y teníamos el plan de ir, fíjate, a mí yo me parece que por eso se motivaron, que van a venir el Tano y el Jesus, vieron zona de fuera, vieron zona de gol y dijeron, no, sí, tenemos que jugar bien. Y con esos resultados, chivas de América, despiertan, ¿tú cómo ves este renacer de los grandes? Pues yo creo que ya lo había comentado en la otra edición, que chivas no jugaba mal, o sea, no estaba así como para no ganar, no sumar puntos, no meter goles, pero pues ahora se le dieron las cosas, digo, el partido contra Necaxa, que ojo, que Necaxa no era tan simple, era un equipo que también venía haciendo las cosas de buena forma, le acababa de empatar al pueblo en un partido pues muy cerrado, bien dirigido al Necaxa por Jimmy Lozano, y llega este partido contra Chivas y fue un tema muy disparejo en la cancha, cuatro goles a cero, donde creo que no hubo ninguno que repite, o sea, varios jugadores anotaron en este partido, y pues sí, creo que terminan concretando quizá lo que Ricardo Cabrera estaba tratando de reflejar en el campo con su sistema de juego, y lo vimos, lo vimos bien planteado, y lo vimos pues reafirmando en el encuentro anterrayados, que pues ahí ya fue una prueba de que Chivas puede levantar el torneo, no, no fue una simple coincidencia, o fue algo de una sola vez, ganarle a rayados en este torneo no es sencillo, y por ahí con un gol de Santiago Ormeño, que se despierta después de año y medio, dos años, que estaba en el letardo, sí termina destacando en esta jornada, y demostrando que Chivas, pues, no es como el América, ya va a ser cambiado al título, ya despertó el gigante, no, vamos paso a paso, pero sí parece que hay una reacción en Chivas, y puede ser para alcanzar el secuestro del... Oye, que ya, que por cierto, está en el lugar once, ya irá arañando el repechaje... Hace una semana que hablábamos, estaba en el lugar dieciséis... Sí, sí, estaba en los útiles, era el penúltimo lugar del torneo, pero fíjate, Saldívar anotando doblete, yo no, en la vida, digo, Saldívar es canterano de la Chivas, en la vida me acuerdo de un doblete de Saldívar, con la Chivas, o sea, realmente, no me acuerdo, y ahora resulta, no, y aparte, con Monterrey también tuvo dos, tres jugadas, que disparó y se quedó muy cerca de anotar, o sea, un jugador que con Puebla había funcionado bien, y que de repente con la Chivas parece que quiere despertar, Ormeño, que sí, como dices, un año y medio de entero y nada, desde que salió de Puebla, o sea, así como se ha dicho, y me gustaría recalcarlo, porque muchas veces lo hemos dicho en algún espacio o algo, que León ha ayudado algunas carreras a resurgir, en el caso de Ormeño y de Omar Fernández, particularmente de Puebla, estos jugadores que lo habían hecho muy bien con el equipo de la Franja, llegaron a León y se fueron para abajo. Pareciera que los jugadores que tienen mejor cartel cuando llegan a León son los que más les cuesta mantenerlo, y al contrario, los jugadores que han venido a menos, que les ha costado en unos equipos, como el caso de Ángel Men en Luz Azul, aquí se destapó con goles y se convirtió en figura para la época de Conambriz, en la que llegan a la final con Tigres, que le ganan a la final a Pumas, que estuvieron en distancias finales varios torneos, y sí, o sea, casos como esos han habido varios en la historia, recién van a la historia del Club León desde que ascendieron la primera división. No, y algunos jugadores que han sido como llamadas de petate, el caso de, por ejemplo, este Joel Campbell, que empezó muy bien el torneo y de repente, Jairo Moreno empezó muy bien, o sea, poco a poco se fueron apagando, o jugadores como el mismo Manuel Chicliotti, que no hizo nada, toda una campaña, pero en el Guilla mete los goles con el que León se corona y va para arriba, entonces ha sufrido como esa irregularidad, y bueno, ese es otro tema, en el caso de las Chivas, varios jugadores que también llegaron bien, parecía que se apagaban, y luego después de repente hicieron y quisieron jugar, y ahí está el Piojo Alvarado, que también había tenido muy poco, de poco y nada, y estaban marcando gol, el caso de Alarmonso no ha podido aparecer, me parece que desde el tema de la lesión como que no ha podido quedarse bien, y hasta parece que extraña a Pumas, dijo que se quiere retirar en Pumas, entonces pues que de una vez lo manden para Pumas, yo no sé que ya lo retiren de una vez, ojalá que suba y que muestre eso que se ha esperado de él, un jugador que incluso era de esos cuestionados al Tata Martino, porque no los llamaba a la selección, que ese es mi aparición, que no hay que platicarlo, y que no los llamó, no los llamó, y ahí está, me parece que ahorita se ha ido apagando poco a poco, vamos a ver si con el pasar de las jornadas, con Chivas puede retomar su nivel, no por el tema Chivas tanto, en mi caso me interesa la selección de Chivas, pero también por el tema de la selección, porque me parece que era un jugador, que podía ser prospecto para ser llamado, aunque no ha sido partido. Sí, bueno, el primer semestre de este año, con Pumas. Estamos de regreso, para seguir platicando lo que mencionábamos, desafortunadamente, hubo algunas lluvias aquí en la ciudad de León, para la gente que no sepa, este programa lo grabamos en la ciudad de León, hubo una tromba hace algunos días, y se cayeron cables y muchas cosas, y seguramente eso todavía está provocando algunas fallitas, entonces, como queremos seguir platicando de fútbol, vamos a seguir comentando de lo que estaba sucediendo, y pues esperando que usted también nos diga, si le gusta así, sonar de gol en la penumbra, porque también tiene su romanticismo, y dice, no me agarra la mano. No, 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 sería muy raro acelerar en estos momentos, mi tabu, pero así. En estos momentos. En este contexto. Ok. Pero sí, justamente se cayeron árboles, se cayó el León, se sigue cayendo en la tabla, entonces todo se está cayendo, pero en efecto, hablamos del tema de Alan Mosso, que el primer semestre de este año, con Pumas, hizo las cosas bien, en concrecado en especial, y pues eso levantó la opinión de que debería ser considerado por el Tata Martino para el proceso de cara al mundial, no sabíamos si quizá ya entre la lista final, pero ahora con Chivas, pues parece que esas pocas oportunidades, esas pocas posibilidades que había, pues están desvaneciendo, y tendría que haber un regreso épico desde el lateral en el cierre del torneo para que realmente se diera esa posibilidad, pero yo pienso que ya es muy difícil, y sería muy triste, porque es un jugador que cuando comenzó tenía pues esta proyección, esta expectativa muy alta, y poco a poco se fue perdiendo entre su baja de juego, entre temas de disciplina, temas de lesiones, y digo, todavía es muy joven, este no es su último mundial, no sería su último mundial o el único, pero sí era quizá una oportunidad para mostrarse, y aspirar a quizá llegar a Europa, no sabemos, pero sí, ahora parece que es más lejana esa posibilidad, porque Chivas no ha tenido la posibilidad. Pues ahí está, vamos a ver, y como se hablaba también de Zendejas, no fue convocado para esta última convocatoria, más por un tema de que quieren que renuncie a la selección de Estados Unidos, me parece precipitado, si no le estás asegurando un lugar, quitará la oportunidad de que pueda estar con otra selección, y que Zendejas lo viene haciendo bien también. Ya hemos visto casos de jugadores que se ven en esta posibilidad, están en las dos selecciones, hay quienes sí prefieren, aunque significa esperar más tiempo, quedarse con México, hay quienes han decidido ir por la selección de Estados Unidos, o por otras selecciones, en el caso de Marcelo Flores, muy recientemente él tenía la posibilidad de jugar con Canadá, jugar con Inglaterra, jugar con México, y al final, aunque no se le prometió al 100% que una posibilidad ir al mundial, pues estuvo convocado y ha tenido oportunidades, y él por convicción decidió quedarse con México, pero esa es situación de cada jugador, entonces si Zendejas llega a tener la posibilidad mayor de jugar con la selección de Estados Unidos, pues la va a tomar, y creo que está a su derecho, al final tiene la dura nacionalidad. Pues ahí está, vamos a ver qué sucede con estos temas de la selección, por lo pronto, y eso nos metemos de lleno en la Liga MX, en la jornada que acaba de suceder, no, la 16, porque esa la veremos cuando llegue la jornada 16, y mira, hablando del tema de la luz, se hizo la luz, vamos a revisar las jornadas, porque el Necaxa, con las chivas, por ahí, se vio complicado, ya mencionabas el resultado, 4 o 4 por 0. Sí, sí, me parece que arrancamos bien esta jornada, con esa goleada de las chivas, un partido que, pues no sé, si fue tan así en la cancha, creo que Necaxa no ha venido jugando tan mal, como para llevarse 4 goles en casa, pero sí, pues al final es un marcador, que los debilita a ellos, y que pues a chivas anímicamente, puede ser lo que necesitaban, para levantar en el torneo, por lo pronto ya le ganaron a Rayados, que aunque fue por un gol a 0, pues no es como que haya sido la única oportunidad, o sea, tuvieron más oportunidades para ganar, entonces, este partido contra Necaxa, pues resulta ser un punto motivador, lo que ya decías, dos goles de Saldívar, el Piojo Alvarado, y el Nene Beltrán, o el aso del Nene Beltrán, y que me parece, creo que está convocado a seleccionar este partido, contra Paraguay, entonces, pues en todo, en todo el partido, todo lo que podamos analizar, Chivas lo hizo bien, y pues vamos a ver, a ver si despertó, el gigante rayado, de la perla Tapatía, yo lo dudo bastante, todavía, yo lo dudo todavía, y también ganó Gallos, o sea, fue jornada, donde ganaron, todos los que no ganaban, ganaron, menos los Pumas, menos los Pumas, bueno, los Pumas, pero bueno, ya hablaremos de eso ahorita, mi tabo, sí, un 2 a 0, que pues le viene bien a Gallos, que sigue en el fondo de la tabla, si no me equivoco, pero pues ya con un triunfo, los despierta, de cierta forma, los levanta, un golazo de Pablo Guerrero, al equipo de Tijuana, que venía bien, venía bien, y ya perdió contra Querétaro, y acaba de perder, su partido de adelantado, contra el equipo de Santos, entonces, pues sí, parece que ellos son, los que están cayendo, en este bache, de entrar al torneo, sí, porque lo venían, ya lo mencionábamos, aquí hasta parece, que los hubiéramos al lado, veníamos diciendo, que Cholo, que el equipo que estaba avanzando, y de repente, salen con sus cosas, pero bueno, así es el tema de fútbol, y Gallos, de repente, en una de esas, ya sabemos, cómo está esta liga, o sea, Gallos pudiera estar levantando ahorita, y lo pudiéramos estar viendo, en la final, dentro de unos menos, tres, cuatro partidos que gane, y se va a meter, y se va a meter, sí, ya por eso, lo de la renuncia, de modo bloqueado, ya todo, vamos a ver, lógicamente, tienen que correr las jornadas, y que sea constante esto, el Atlas, que no le gana a nadie, también empató con Puebla, que no es un rival sencillo, sí, sí, es un buen partido, donde también sorprende, que jugó con Martín Barragán, que ha sorprendido bastante, toda su carrera, para matar goles, ahora, con este equipo de la franja, los está haciendo, se puso al frente, le anotándole a su ex equipo, que es el Atlas, que lo debutó, y, pues, Quiñones, que demuestra, que estándole en la cancha, pues, este equipo de Atlas, pues, maneja las cosas de forma diferente, y puede encontrar goles, y está bien, fue suficiente para el triunfo, pero, pero sí, es un hombre muy importante, en este equipo rojinegro, que, pues, sigue adoleciendo, pues, el tema físico, creo que es a lo que podemos, culpar, de esta situación que vive el Atlas, y que, pues, lo está alejando, de la franja, que es el equipo. Pues, sí, achacando toda esta situación, también, a la actividad constante, que tuvo el Atlas, las dos finales, las dos viguillas, y un torneo, donde estás teniendo partidos, cada media semana, pues, también, obviamente, que es difícil, estar rotando el plantel, porque jugártela con un once, todo el torneo, es prácticamente imposible. Pues, ahí está, entonces, el caso, del bicampeón, que sufre, bicampeón, y vamos a temas escabrosos, porque ya vamos a hablar de los clásicos, unos en goles, el otro con muchos goles, el clásico del norte, que ya es un clásico empate, un clásico partido, donde nadie quiere atacar, donde, si hay oportunidades de gol, pero realmente, los equipos se cuidan mucho, y al final, un 0-0, que, qué bueno que no lo pasaron, por tele abierta, porque, simplemente, no hubo, no hubo espectáculo, en este encuentro, que, antes se ha caracterizado, por ser de los partidos, más aguerridos, donde ha habido, bueno, no voy a dar un escándalo, pero sí, resultados, que llaman la atención, y esta vez, fue otro empate, ahí a 0 goles, que pues, pareciera que es el, el resultado más seguro, de todo el torneo, no un empate, sin goles, entre los directivos, si hay dos planteles, que son poderosos, dos planteles, que tienen, muchísimos jugadores, potencial ofensivo, pero al parecer, sí, o sea, se queda en eso, no, en la pura, expectativa, en lo que genera, pero realmente, en el punto práctico, sí, en la cancha, no se vive, como con mucha intensidad, le empezó a pasar, lo que pasó, o lo que sigue pasando, en el clásico nacional, de que ya, pues se baja, como el furor, un poco, ya ves el Tigres Monterrey, sí, la gente de allá, lo vive así, pero me parece, que ya la gente de afuera, hacia afuera, lo ve, un partido más, y que finalmente, ya este, y ahora más, que no se los pasan, por televisión, que yo creo que se va a hacer, un tema después, que pudiéramos revisar, qué tanto le afecta al fútbol, que se cierre ya, definitivamente, las llaves, para ver, ciertos partidos, yo creo que en lugar, de favorecer, que bueno, favorece quien, favorece, porque tampoco vi que nadie dijera, yo voy a contratar, tal cosa, para poder ver este partido, termina afectando, porque las nuevas generaciones, no lo pasan. Este modelo de negocio, creo que va, no sé si vaya a colapsar, pero sí va a verse, en complicaciones, y van a tener que, redefinir, cómo van a vender, este tipo de servicios, porque sí, tener que pagar, prácticamente, por partido, una suscripción, pues no va, no va a funcionar, a largo plazo, y pues van a terminar, perdiendo a varios, varios suscriptores, por esta situación, y que le pregunten, a Chivas TV, exactamente, entonces padre, que de ahí se fiquen, a cómo van a terminar, y sí, pues creo que, tanto repito a los jugadores, en los clásicos, que es un partido más, que se la creyeron, y si este partido, se vuelve un partido más, del torneo, no fue el caso, del clásico joven, que pues, hoy estamos, siete goles, siete goles a cero, al Cruz Azul, una semana, que ha sido de invierno, en la máquina, porque, digo, primero el partido, como tal, que el acérrimo rival, te anote, en total, siete tantos, se quedan con un hombre menos, al medio del tiempo, por la expulsión de Rafa Vaca, y pues sí, simplemente no tuvieron capacidad, de reacción, y la América se dio vida, fue algo, que lamentó mucho el equipo, y pues mucho más la afición, que le recriminó, a las afueras, de la casa club, de la zona de entrenamiento, huevazos le cayeron, al cargo de Muriel Antuna, y sí, no tardaron, en salir a dar, declaraciones, a publicar, que están muy dolidos, y todo, pero pues al final, a la prisión, eso de poco y nada, les sirve, porque ellos quieren los resultados, entonces, por lo pronto, para el siguiente partido, pues se habla de que ya, va a haber varios cambios, en la alineación, por lo pronto regresaría, Jesús Corona, al puesto titular, en la portería, se habla de que Rafa Vaca, y el Cata Domínguez, que fueron los jugadores, más señalados, en este partido, también dejarían de haber actividad, con el primer equipo, para jugar con la sub 20, veríamos caras nuevas, en la alineación, todavía no sabemos, cómo la voy a plantear, y además, que el entrenador, cambia, se va Diego Aguirre, después de esta, humillante derrota, y llega de forma interina, Raúl El Potro Gutiérrez, acompañado del Conejo Pérez, como un segundo entrenador, llamémoslo así, entonces, pareciera que, es lo que necesita, este Cruz Azul, para tratar, de rescatar, algo de este torneo, que pues si ya, puede quedar, entre los peores, de la historia, de los torneos propios, para el equipo. No, y es que ya, finalmente, el funcionamiento, lo que se vio en la cancha, digo, por ahí, la anulan un gol, el Cruz Azul, también por el tema, de una pata, pero, me parece que si, lo que se vio, o sea, no tiene otro calificativo, más que lamentable, simplemente, Cruz Azul, no tuvo manera, de defenderse, Melamedica, entró, hizo lo que quiso, prácticamente todo, el equipo metió gol, entonces, realmente, sí, o sea, es una situación, que pasa, en este clásico, joven, y que deja de manifiesto, ya la crisis, tan aguda, tan intensa, que estaba viviendo, Cruz Azul, como institución, y que me parece, es uno de los resultados, históricos, que van a quedar ahí, y es una mancha, que no se va a borrar, jamás, o sea, ese 7x0, en el estadio Azteca, es algo, que los americanistas, le van a poder recordar, a la gente, Cruz Azul, durante años, o sea, entonces, yo creo que sí, es parte del reflejo, de lo que vive la máquina, como institución, y vamos a ver, si estos cambios, realmente le pueden ayudar, que tiene que ser algo, a fondo, tiene que ser algo estructural, me parece que jurado, no es el único culpable, que sí, ha recibido una buena cantidad, de goles, ya, en el torneo, y que finalmente, bueno, él no decidía, estar como titular, o sea, lógicamente, quería aprovechar, esa oportunidad, pero si tienes a alguien, como Corona, que ya lo decíamos, aquí en el programa, está a buen nivel, es un jugador confiable, tiene liderazgo, mínimo, te hubiera tapado, yo creo que unas tres, de esas, que le traen, y después del segundo, tercer gol, él le cambia el chifo, a los jugadores, o sea, hablamos de este tema, del liderazgo, que tiene un jugador, como Jesús Corona, y anímicamente, los levanta, o los hace reaccionar, y creo que, eso es lo que hubiera cambiado, con un jugador, como él, dentro del terreno de juego, quizá hubieran caído, una cantidad importante, de goles, pero aún así, la situación, hubiera cambiado anímicamente, a detalle, del partido, pues sí, sin duda, vamos a ver, si con estos cambios, el Cruz Azul, puede mejorar, digo, de Juárez y Mazatlán, la verdad, la verdad, yo no lo vi, solo uno a uno, no, uno a uno, digo, decíamos que iba a ser un buen partido, por lo menos hubo dos goles, pero sí, creo que quedó de ver, un poquito en el, en el marcador, igual estos dos equipos, siguen ahí, digamos, en buen momento, porque ya salieron, de la zona baja, de la acción, y están ahí, peleando por puestos, de repechaje, entonces, veremos, si Juárez y Mazatlán, continúan, con esta buena racha, y por ahí, Mazatlán podría perder, a su auxiliar técnico, que es el Chaco Jiménez, porque sonaba, como uno de los posibles, candidatos a dirigir a la máquina, de momento no, pero quizá, para el próximo torneo, puede ser la oportunidad, que tanto quiere el Chaco, desde que se retiró, que es un lugar, que es un convencional, pues sí, es un jugador, digo, en su momento, fue un jugador, clave, un jugador querido, por la afición del Cruz Azul, y que seguramente, le inyectaría, esta parte anímica, también al equipo, y que lo necesita, porque ahorita, me parece que una de las cosas, que más carece del Cruz Azul, es justamente, de ese empuje, ¿no? de ese empuje, anímico, ese empuje, de motivación, que le puede dar un jugador, como el Chaco. Y si quiere, falta de referentes, creo que, históricamente, un equipo como Cruz Azul, necesita jugadores clave, que sean reconocidos, por ser los que marcan la diferencia, y creo que ahorita, en este momento, no encuentras en la dimensión titular, alguien, que se echa al equipo al hombro, y eso, al final cuenta, también es importante. Y que se lo puede dar, Corona, justamente. Exacto. Y eso, no quiero hablar de cosas, pero, todavía la lamparita, sigue encendida, es la que nos marca, y aquí, Manolino, también, que nos dice, ¿qué te pasó a los Pumas? ¿Tú, claro? No, bueno, es que decir, ¿no? fue, fue, esperemos, el punto más bajo, de estos Pumas, en el torneo, una derrota, de 5 goles a 1, en casa, contra Santos, es, es, una humillación total, para el equipo de Andrés Lillini, que, pues, presentó, una alineación, digamos, lo mismo, o sea, no hubo variaciones, en relación, a los últimos partidos, como contra San Luis, que le da la vuelta de ellos, 2 a 0, que es de 3 a 2, lo termina pagando, con creces, contra un equipo de Santos, que, pues, está en buen momento, pero no, se pensaba, para que goleara, y si, la verdad es que, defensivamente, el equipo tiene muchas carencias, sobre todo, hablando de los centrales, el Palermo Ortiz, está lesionado, y todavía le falta, quizá, unos días, para que regrese, y la dupla de Freire, con Galindo, se ha visto debilitada, en esa línea de 4, de ahí, cayeron, pues, prácticamente, todos los goles, entre los dos, les ganaban las espaldas, se encontraban las oportunidades, y es lo que más adoleció, por su parte, en la delantera, pues, aparte del gol de Dineno, hubo un par de oportunidades, que pudieron haber, digamos, hecho menos escandaloso, este resultado, que más decoro, exacto, exacto, pero la falta de contundencia, tanto de Dineno, como del mismo, Gustavo del Prete, en fin, toda la parte ofensiva de Pumas, sí se ha visto debilitada, aparte de las lesiones, que no es justificación, pero hasta el final, el Totosalvi está lesionado, lo que ya decimos del Palermo Ortiz, Julio González se lesiona en ese partido, y no sale para el duelo contra Tigres, de media semana, este, entonces, hay muchas bajas, ahorita en el equipo, y se siguen sumando, porque creo que Ricardo Galindo, también contra Tigres, sale lesionado, entonces, el Lini, se la ha visto complicada, por los resultados, pero también, porque el plantel, se ha visto, aminorado, un buen disminuido, por estas bajas, sin embargo, contra Tigres, se vio una cara distinta, hubo muchos cambios, en la alineación, destacando el tema de Gil Alcalá, que lo hizo muy bien, en la portería, y puede ser, alguien que le damos ya, más seguido, en los próximos partidos, entonces, aunque se le termina, aunque le terminan empatando, en el 95, creo que Pumas, mostró una cara diferente, este, volvió al gol, y parecería que, puede ser, lo que necesitan, pero aún, este equipo, le falta mucho, por resolver, el caso de Dani Alves, en este partido, también ya contra Tigres, jugó, más hacia la lateral derecha, lo cual, lo mostró menos, digamos que lo exhibió menos, no es que haya jugado mejor, pero, es que ya jugó de todo, pues sí, por su equipo, creo que, nada más de portero, no, igual, creo que le falta, ese un día de delantero, pero, ya jugó en el medio campo, ya jugó, ya jugó, ya jugó, o sea, realmente creo que ya jugó de todo, y por ahí, las críticas, que han sido severas, para Dani Alves, aunque lo toma, con mucha, pues, como que se le desvala, algo así de, me acuerdo hace poco, ayer creo, salió un tweet de que, se le acabó el amor, y él puso, no, si se acabó, entonces no era amor, entonces yo creo que, y yo creo que es la actitud, pues finalmente, o sea, ¿de qué le sirve ahorita, engancharse con los medios, o con la misma fusión, que le han eliminado, porque probablemente no, no le va a ayudar, a salir, no, y no es él solo, o sea, realmente es todo el equipo, o sea, y bueno, un jugador, como dicen, una, 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 una primavera, y o sea, independientemente de que sea, el jugador que, que más, por el que más, del que más se habló, y fue el refuerzo bomba de la liga, y todo, pues es uno más, es uno más, en un esquema, que desafortunadamente para Pumas, no ha funcionado en este torneo, y que lo, que por qué Daniel dejó el torneo, todo el partido, que si es por contrato, que, pues si fue por contrato, así tiene que ser, o sea, por más que la gente se enoje, si es por contrato, así tiene que ser. No, y a ver, Miguel de Javarón salió la semana, a decir, que eso es, o sea, una locura, que quien lo haya dicho, no tiene ni idea, de cómo se maneja el fútbol, eso del contrato, es falso, de acuerdo al director deportivo, con los Pumas, y si, o sea, todo ha sido, meramente, por decisión del I.Lini, tácticamente, eso se dice ante los medios, obviamente no lo van a decir, abiertamente, pero pues bueno, al final, hay palabras. Sí, porque puede haber un contrato, de palabra, de palabra, que diga, sabes qué, vas a jugar todos los partidos, y puedes decir, sabes que a mi médico, me voy a decir, exactamente, y para terminar, y cerrar la jornada, número 10, ya la, pasando el Ecuador del torneo, el león que perdió, otra vez, o sea, el león, que de plano, no levanta, por lo menos, ya no lo golearon, muchos goles, y estuvo de sacar el empate, y en los minutos finales, le terminan quitando los tres puntos, el hermano mayor, que se hubiera visto raro, se hubiera visto raro, sinceramente, se hubiera visto raro, porque el león, no ha funcionado nada, 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 y Machuca, pues, quieras que no, que viene a la baja, se ha visto un poco mejor, este torneo, sí, y león, de verdad, pues, poco y nada, ha demostrado, además de que Machuca le gana al Atlas, en este partido de jornada 16, ante león, pues, sí, creo que se mostró mejor, y león, pues, sí, mal y de malas, termina expulsado, Celestini, es tu decencia francés, que llegó un par de este torneo, y, pues, en general, los jugadores, es bravo el Celestini, déjame te digo, yo te he tenido la oportunidad de verlo, desde que, el partido de Mazatlán, que lo metieron, digo, estas cosas, luego, es lo bueno de ir al estadio, y ver, lo notas, lo notas, o sea, porque las tomas de televisión, pues, lo van mostrando, pero, cuando se iba a la toma, cuando estaba él, cubriendo algún, el delantero de Mazatlán, le mete codo, le mete un cupón, es, es mañosón, el Celestini, es canchero, así es de que, no, no le sorprenda haberlo expulsado, más partidos, fíjese, se lo estamos diciendo, aquí lo está escuchando, porque todos los partidos, de hecho, en el de Mazatlán, al final, medio se quiso armar el conato bronca, y fue por él, acá con Pachuca, termina expulsado, entonces, eso jugaba, y su carácter, en el partido, creo, contra el América, hubo una jugada, donde chocaron los jugadores, y fueron a la de contra la banca, y en una de esas, lo levantaron a él, que estaba entre los suplentes, en el choque, lo barrieron, casi, casi, lo estaban lesionando, sin haber debutado, y digo, afortunadamente, no reaccionó, no, se paraba ahí, para qué quieres, no, es de que mejor, ya, fue lo último que dije, así es, así es, pero bueno, vamos a ver, cómo maneja ese carácter, en el terreno de juego, en los próximos partidos, y pues León, ya sigue, también en este tema, de los jugadores, salir a dar la cara, el caso de Luis Montes, que también, se asume como uno de los responsables, de la situación, pero pues volvemos a lo mismo, de nada sirve salir, entre los micrófonos, a decir, que están mal, cuando en la cancha, pues no se ve la intención, de mejorar, entonces, hasta que no lleguen los resultados, creo que de nada, sirve que salgan a pedir, disculpas, y bueno, pues sí, y ya nada más decir, que San Luis, le baja, a de veras, me brindaría San Luis con Toluca, que bueno, un triunfo uno por cero, de San Luis, que este San Luis, también ya está por pasando, por un momento, interesante, y ganarle a Toluca, no es poca cosa, entonces sí, me parece que también Toluca, cayó en este pequeño bajón, de mitad del torneo, puede ser hasta normal, cierto punto, pero veremos, como se va resolviendo, en el cierre de la cancha, y que se invierte, ahora Toluca, desaprovechó la oportunidad, del empate de rayados, para en esta lucha, que traen estos dos equipos, y que a mí crees, cuartos, sí, exactamente, al fin de cabo, vemos la clasificación, rayados es líder, igual que Toluca, con 21 puntos, Tigres con el empate, ahí se acerca a 20, América ya está ahí, pegadito con 19, al igual que el equipo de Santos, y pues bueno, Pachuca, ahí con los dos equipos recientes, también ya se mete, en la parte alta de la tabla, el Atlético de San Luis, que también ya está ahí, Tijuana ha bajado, pero se mantiene, entre los primeros ocho, y pues bueno, ahí tenemos a Puebla, Necaxa, Chivas, que ya está en el lugar once, y peleando por un puesto, de reclasificación, las super chivas, mi entavo, el Juárez, y el Mazatlán también ahí, y bueno, ya la parte de los equipos, que están fuera de la clasificación, aparte de Mazatlán, está Atlas, Pumas, León, León 10, ante penúltimo, Cruz Azul, y los Gallos Blancos, que con todo y su triunfo, no han podido levantar, es que este torneo así es, así como tres victorias, te avientan hasta arriba, tres derrotas, tres derrotas, te mandan al fondo, así es, y para esta jornada, ya jornada once, ya jornada, se nos acaba el torneo, señoras y señores, ya, ya vamos para atrás, ya, ya el vaso está medio vacío, ya el vaso está medio vacío, Puebla, hoy abriendo con Tijuana, ¿cuál es? Un partido que... Llama para que Plane Puebla, y que vuelva al triunfo, después de una serie de resultados ahí, medio inciertos, empates más que nada, con este resultado, con este partido deberíamos estar en el triunfo. Se le están acabando la gasolina, los Larca Boys. Vamos a ver si, si todavía tiene algo en el tanque, y pues Mazatlán, Mazatlán recibe a la América, una América que, pues vamos a ver si, si mantiene el paso, eh, arrastrador que... El paso del gigante. El paso del gigante en estas últimas fechas, y bueno, ya para mañana, sábado, tenemos varios partidos también interesantes, Cruz Azul, ante los Gallos, que Cruz Azul puso las entradas al 2x1 para este encuentro en Alasteca, vamos a ver si la afición se presenta, partidazo para que... Partidazo en el fondo. En el fondo de la tabla, los Tigres van a recibir a los Rayos del Necaxa, también Tigres tratando de, volver al triunfo después de dos empates, Chivas ante Pumas, Mitabo, este... En otros tiempos apostábamos, ahorita ya no. Ahorita creo que no, no... Va más seguro el empate que otra cosa, entonces va a ser complicado, pero vamos a ver si Pumas puede levantar en un estadio en el que siempre le ha costado, bueno, en una ciudad en la que siempre le ha costado. Y ya para el domingo, cerramos con cuatro partidos, Metabo, Toluca recibe a Pachuca, que va a estar muy bueno en el MSI 10, el León ante el bicampeón Atlas, en un partido donde también León está en deuda con su función. Se ve muy bobo en comentarios, pero siempre que veo Toluca, Pachuca, siempre me asusté Pachuca con Toluca, y bueno León ante Atlas que como decía, también creo que tienen ahí la promoción del 2x1 en las entradas para que... Para que vaya la gente. Para que vaya, para que vean, exactamente. Es un buen final, hacia esos tomeos. Así es, entonces es un partido que pinta para llamar la atención desde la afición. Ya por la tarde-noche, Santos recibe al Atlético de San Luis a las 7 y a las 9 de la noche, Tijuana ante el equipo de Rayados, Lolo del Norte, y así cierra la jornada número 2. Pues ahí están partidos interesantes para esta jornada, ya el torneo se va a terminar, vamos entrando en la zona peligrosa, ¿no? Del torneo donde los equipos o levantan o se caen, vamos a ver si los que han remontado pueden mantenerse, o si va a haber algún otro que pueda sorprender. Por lo pronto, pues estaremos pendientes también de lo que pasa con la selección y partidos. A mí todos y todas estas situaciones. esta próxima semana tienen ahí una distrucción de Paraguay, que creo que no es fecha FIFA, por lo cual juegan con puros, valga la redundancia por los jugadores de la liga, y pues hay como una convocatoria que levantó varias cejas por la falta de algunos de los jugadores en buen momento, como Alfonso González de Rayados, que ha tenido su mejor torneo y es uno de los jugadores más destacados de este torneo, y pues también el caso de Alex Almeida, que son las dos ausencias en esta convocatoria. Bueno, el momento que está viéndole, me parece que era más grande. Qué bueno que sí está convocado. Pues Jesús, así llegamos al final del programa, esperando que la jornada once nos regale muchas sorpresas y que ganen la chiva. Ojalá que no. Pues ahí está, entonces los invitamos a que la próxima semana estén pendientes de todo lo que pasa acá en zona de gol, y que pues no se pierda todo el análisis que estamos realizando, y que bueno, que queremos que también usted participe, que comente, que se vuelva parte de todo esto que estamos haciendo, y ya de cara también a lo que será próximamente la Copa del Mundo, y lo más importante es el arranque de la NFL, y el regreso de zona de gol de carácter. Ya tenemos el balón por ahí preparado para los goles de campeonato. Ahí está el balón preparado. Usted no se pierda el programa la próxima semana, no es orden, es sugerencia, y nosotros nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!